No ando sola es que no dices nada Y yo intento adivinar qué piensas En tus labios hay una muralla Pero suerte para mí Tu mirada dice mucho más Tu mirada dice mucho más No hace falta que me digas Que eso es todo para ti Tan solo dímelo en silencio Dímelo en silencio No hace falta que me digas No es problema para mí Tan solo dímelo en silencio Dímelo en silencio Oh 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 Dímelo en silencio Y yo que digo todo lo que pienso Tú me escuchas sin decir palabra Mi corazón es como un libro abierto Y aunque yo hable por los dos Tu mirada dice mucho más Tu mirada dice mucho más No hace falta que me digas Que soy todo para ti Tan solo dímelo en silencio Dímelo en silencio No hace falta que lo digas Es problema para mi Tan solo dímelo en silencio Dímelo en silencio Dímelo en silencio Dímelo en silencio Dime una sonrisa, dime una caricia Un abrazo tuyo es suficiente Solo dímelo en un beso Dímelo en silencio Todo lo que eres, todo lo que sientes Todo lo que siempre me has querido decir Dímelo en un beso Dímelo en silencio No hace falta que me digas que soy todo para ti Tan solo dímelo en silencio Dímelo en silencio No hace falta que lo digas No es problema para mí Tan solo dímelo en silencio Dímelo en silencio Dímelo en silencio Oh, 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 oh Hilary Dímelo en silencio Ooh, oh, 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 wow Oh, 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 oh Push very fast Oh, 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 audiences Oh, 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 oh sería Gracias.